Hace 7 años Mónica Ayos, 45, y Diego Oliveira, 49, se instalaron en México con la ilusión de triunfar como artistas, y el éxito fue tan grande que se quedaron a vivir allí. Sin embargo el desarraigo se hace sentir y, además de hacer visitas frecuentes a Buenos Aires, la actriz decidió plasmar en su piel lo que siente por su país natal. Ayos se tatuó la palabra argentina en letra cursiva, acompañada de una flor, al costado de su lola derecha. Argentina en mi piel. ¿Así? ¿O más claro? Te amo. Te extraño. Siempre. Y vivo agradecida por todo lo que me diste y me das. La flor azul era la preferida de mi abuela Juana, que se llama. Almohadilla no me olvides Almohadilla Argentina, explicó en su posteo en Instagram. Además, Mónica Ayos se realizó otro tatuaje en su pierna derecha y a través de Instagram Stories bromeó por el intenso dolor que le provocó la aguja cargada de tinta. Mira el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya está listo. ¡Gracias! »